Buenas noches, Rafael Roque, ¿cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido a nuestro espacio, MLB Deportes, MLB Deportes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido formalmente, Rafael Roque, ¿cómo tú estás? Estamos bien, por la gracia de Dios. Qué bueno, qué bueno. Tú te notas muy relajado ahí, un martes, en la noche, tranquilo. Sí, estamos aquí, tú sabes, con esto de la pandemia, tratando de pasar el mayor tiempo posible con la familia, tratando de mantenernos saludables y mantenernos saludables a ellos. Qué bueno, qué bueno. Evitar la calle en toda costa, eso es importante, eso es importante. Rafael Roque, una vez más te damos las gracias por permitirnos disfrutar esta noche. Esperamos que te la pase bien, que te sientas cómodo con nosotros. Y nada, iniciamos de inmediato. Cuéntanos, Roque, lo típico, para ya pasar a otras cosas, ¿dónde nace Rafael Roque? Sabemos que eres de República Dominicana, pero ¿dónde nace, dónde te empieza a formar en el área del béisbol? Bueno, yo nací en Cotuí, pero mayor parte del tiempo yo lo pasé en Pedro Brán, donde fue... O sea, primeramente comencé a jugar y donde pude desarrollarme como jugador hasta llegar a profesional. Ya luego de profesional me moví hacia la ciudad de Herrera, donde viví alrededor de 10 años. Ok, ok. O sea, como tú has dicho, no ha pasado tanto tiempo de tu vida en Cotuí. Naciste, sí, allá, pero no es que has pasado tan larga vida allá. No, solamente de los 7 años de edad. Ya yo, mi familia, mi papá, como era militar, pasamos a vivir a la primera brigada del Ejército Nacional allá en Pedro Brán. Y ya ahí fue donde cursé mis estudios y donde pude desarrollarme como jugador y todo eso. Pero bueno, ¿tu padre es militar? Es militar, o sea, ya lleva mucho tiempo de pensionado. Y precisamente cuando él decidió retirarse, ¿por qué no volvimos hacia Herrera? Ya tenían una casa allá y él decidió que debíamos tomar otro rumbo y vivir en casa propia y no volvimos hacia allá. O sea que, Roque, pudiésemos deducir que ese comportamiento tuyo, o una persona siempre con una, o sea, lo que te conocimos dentro del béisbol, lo que todo eso, sabemos que es una persona por lo correcto, por la línea. Eso entonces viene de costumbre familiar. Sí, precisamente. Y tú criarte en una zona militar y así, en la escuela donde estudiaban y todo eso, lleva a tener cierta disciplina y, sabe, un poquito más de respeto hacia la persona y hacia los militares, que es la formación en realidad que nos recibió. Qué bueno, qué bueno, eso es importante. Entonces, ya, Roque, entrando al béisbol, ¿a qué era firma al profesionalismo? Bueno, yo firmé en 1991, ya tenía casi la edad de 18 años, aunque pude jugar muy poco, solamente como cinco entradas fue lo que pude lanzar ese año, porque subió una lesión en las rodillas, pero de igual manera el equipo de los metros de Nueva York decidió mandarme a los Estados Unidos. Ok, ok, si te mandó a pesar de la condición es porque ellos entendían que tenían la visión de tu capacidad, ¿no? Sí, o sea, eran tiempos diferentes, o sea, un poquito más difícil en cuanto a ahora, que los equipos puedan adquirir el número de visas que ellos entienden. En ese entonces eran como alrededor de cinco visas o algo así alrededor para jugadores latinos, díganse venezolanos, mexicanos, dominicanos, y que podían viajar y, o sea, era un poquito puesta arriba, tenían que tener actuaciones desarrolladas o que ellos entendieran de que podían tener un buen futuro en la organización para ellos tomar la decisión de enviarte. Yo creo que todavía estaba un poquito crudo como jugador, pero ellos entendían que podían desarrollarme más y quizás porque la edad que ya ellos entendían que ya iba a tener los 18 años y algo así, entonces decidieron enviarme hacia el extended. Dice la gente de Cacato, RD, en ese año creo que también estaba Guillermo Mota y Octavio Dottel. Bueno, Guillermo Mota y yo sí fuimos compañeros, Ramón Tati, uno, cuanto más. Gracias a Dios, cuando jugamos verano, éramos solamente 13 jugadores de los mes de Nueva York que participamos en la Liga de Verano y nosotros tres, gracias a Dios, alcanzamos a jugar en la Grande Liga. Guillermo Mota era un señor de toque, luego el equipo de Montreal lo convirtió en piche. Entonces Octavio Dottel y Jesús Sánchez llegaron al año siguiente, ya nosotros jugando en los Estados Unidos. O sea, Sánchez llegó en el 92 y Dottel llegó en el 93. Pero el desarrollo de Dottel fue un poquito más avanzado. De los jugadores que firmamos en ese tiempo, quizá era el más avanzado que firmó el señor Edito Ledo y rápidamente mostró su cualidad, él pudo ir a Estados Unidos y tendría un buen desarrollo. Sánchez, quizá como uno diría para un relleno, porque el bono y todo eso lo dice, pero tenía unas condiciones que a veces las personas lo que necesitan es la oportunidad, porque en verdad él se desarrolló bien rápido y gracias a Dios pudo alcanzar su meta, que es de jugar en Grande Liga, e inclusive bastante tiempo más que yo. Ok, ok, perfecto, perfecto. O sea, tú solamente jugaste, ¿cuánto verano tú jugaste en República Dominicana? Bueno, yo solamente jugué, como te dije, que piché solamente en esos cinco innings y ya no jugué más en verano. O sea, los tres vamos a decir que tuvimos un verano. Un verano. Guillermo Monta no viajaba ese mismo año, sino que jugó al año siguiente. Ramón Tati sirvió junto conmigo, que iban a casi todos los niveles juntos. Y ya, como digo, cada uno del grupo, el único que tuvo más de un verano fue Guillermo Monta, porque en tiempos anteriores tuvo Guillermo García, también tuvo Alberto Castillo, pero en ese entonces el equipo de los mes no estaba hablando verano y algunos jugaron en cooperativas, los otros que estaban en Salcedo, ligados con el equipo de Kansas City. Pero ellos no jugaron verano igual que nosotros. Ok, ok. Que a propósito, a propósito de Guillermo Monta, vi, he estado viendo uno estos días, o sea, yo lo había visto hace mucho, pero precisamente lo volví a ver en estos días, que increíble, o sea, él, tal como tú dices, él era, señor Sto, en su primer turno en Grandes Ligas, vio que es un honrón, siendo pitcher. Bueno, la organización de los mes siempre creyó en él, como señor Sto. O sea, él era un poco grande para la posición, un poco lento, pero era un poco parecido, si usted puede comparar a Tony Fernández, su defensa, pero con mejor brazo, podía batir con poder ocasionar, y así los mes siempre creyeron que él podía, había un coach que sí, como Jesús el Nai, que fue el pichinco, entonces entendía que él debería ser lanzador, pero los mes y el señor John McEwen, que era gerente general en ese entonces, los mes entendían que él debía seguir jugando posición, pero ya entendían que tenía mucho futuro para jugar en Grandes Ligas, ya sea como un jugador de esquina, o como si era todo, por su cualidad defensiva, y que pensaban que iba a batear, hasta que llegó el momento de Rufay, y el equipo de, el equipo de los equipos de Montreal, creo que no duró más de un año pichando, para ya ponerlo en Grandes Ligas. Ok, 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 ok. Ok, entonces volviendo al tema, ¿con cuál equipo tú subes en Grandes Ligas? ¿Con los MECs o con Milwaukee? Yo subí con el equipo de cervecero de Milwaukee, yo quería gente libre, tenía ofertas para regresar, pero entendía que debía buscar otra oportunidad, tenía una buena oportunidad con Diamond Bay y con Tampa, pero en el equipo que estaban comenzando, yo había jugado solamente a nivel de AA varios años, entonces ellos solamente tenían equipo Rook y clase A, y luego AAA, entonces si yo firmaba con uno de esos dos equipos, y no hacía el equipo AAA, iba a tener que regresar a clase A, y era, yo no, no era lo que yo deseaba, entonces, decidí optar por, por la organización de Milwaukee, aunque había mejores ofertas, pero el señor Elvio Jiménez, quien fue que me dio la oportunidad, de ir a Milwaukee, me dijo de la, del chance que tenía, y todo eso, y en realidad, en Béisbol a veces es muy político, pero él, y te hablan mentiras, o te dicen una cosa, solo para mantenerte contento, y tratar de que tú, regreses a la organización, o, o cosas así, pero él sí me, me abrió la realidad, que muchas veces no es lo que te dicen, los equipos, y él me dijo, de la oportunidad que tenía, y, desde el primer día que llegué a los entrenamientos, así fue, no me invitaron a entrenamiento de Grande Liga, pero sí, como el momento, como ya desarrollando, el entrenamiento, el entrenamiento que estaba teniendo en AA, me llevaron a pichar, el juego de Grande Liga, donde, gracias a Dios, pude impresionarlo, ya firmado por, una cantidad de dinero, que mucho, José Offerman, Rodríguez, Manny Martínez, Ranibolea, que son, bueno, fuimos compañeros, buenos amigos, algunos de ellos me aconsejaron, aunque quizá era poco dinero, pero Belial me dijo, no, que es una oportunidad, Belial lo habían rateado ellos, la organización de Milwaukee, y me dijo el chance que yo tenía, entonces, ya para el opening day en AA, ya ellos me habían dado otro contrato, ya han escrito un artículo, en Facebook American, de la oportunidad que ellos tenían, y de lo que los había impresionado, y, inclusive, habían aumentado, la suma que había firmado, cuando estuve en invierno, con el I6, puede decir que era el doble, había firmado, más de 3 mil dólares mensual, y ellos, cuando firmé para jugar en AA, el contrato, iba a ganar 6 mil, y me habían dicho, que si, con Dios delante, si seguía teniendo, un buen desempeño así, por lo menos en septiembre, yo me iba a subir a Grande Liga, pero, sucedió antes, pues ya en el medio de agosto, el primero de agosto, ya ellos me, me habían subido a un juego, había una doble cartelera, pero subieron a una serie antes, en San Luis, pero para que pichara, cuando regresaran a la casa. Ok, 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 pero esto, este aumento, en el salario, te lo dieron de sorpresa, o te lo dejaron previamente? Fue algo que me sorprendió, y ni yo, ni mi agente lo esperaba, ¿no? Si no, no sé de quién fue la idea, o que ellos entendían, como él me explicó, que me habían dado poco dinero, y que merecían una oportunidad, y, y de verdad me sorprendió, pero yo nunca, yo me sentía conforme, mucho en invierno me decían, no, que es muy poco, para un agente libre, lo que sea, pero, yo lo más que alcanzaba, era AA, y, o sea, en esa parte, al igual que cuando firmé, no importó el dinero, sino la oportunidad, que era una oportunidad real, de yo por lo menos, jugar en AAA, y tener la oportunidad, de que muchos equipos me vieran, y de poder lanzar, y ver si, con un buen desempeño, podía llegar a la Grandeliga. Ok, 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 basado, basado en tu experiencia, saludo, te manda, Juan Ortiz, que aprovecho, que gracias a Dios, y gracias a Ortiz, que está ahí, con nosotros, y aprovecho, Roque, para que tú me lo envíes, saludo, y gracias, perdón, dicho, gracias a Ortiz, por estar con nosotros. Sí, Juan es un compañero, ahí, mi hermano, mi amigo, Carlos Capellar, me llevó, un día a compartir con ellos, nosotros jugamos, sobol, y él y otro amigo, Boris Martínez, me llevaron a jugar ahí, durante mucho tiempo, inclusive el uniforme que usaba, era el hombre de Nueva York, y ahí tuve la oportunidad, de conocer a Juan, y otro grupo de muchachos, muy bueno, y compartir, y sabes, el sobol se comparte en familia, todavía, buscan juegos, hacen juegos, jugamos, no tanto a menudo, tratamos de compartir, y ellos, sí, desde que llegué, me dieron muy buen apoyo, y hice buena amistad con ellos. Sí, sí, Juan Ortiz, es un tremendo muchacho, es un buen muchacho, Juan Ortiz, por ti, un abrazo, hermano, se te quiere, bueno, siguiendo, Roques, entiende tú, que basado, en tu experiencia, en lo que tú nos estás contando, entiende tú, que muchas veces, lo que falta es, esa oportunidad, para ustedes poder demostrar, que sí pueden hacerlo, que si bien es cierto, es importante el dinero, porque, nunca, nunca es un factor en contra, pero muchas veces, también es la oportunidad, que tú, que tú esperas tener un equipo, para tú poder demostrar, que tú puedes hacer un buen trabajo, ¿no? Sí, en realidad, o sea, el dinero importa, porque, muchos muchachos, tienen el talento, que, o quizás más, que muchos muchachos, en Estados Unidos, pero el bono, lo ayuda, que tengan un poquito, más de oportunidad, por eso era que, muchas veces, en el tiempo del pasado, el jugador latino, o el dominicano, se basaba, en que se quitaban edad, y hacían cosas así, para, si a mí me dan, vamos a decir, 20 mil dólares, y al otro le dan un millón, pero yo tengo un año menos de edad, y, tenemos el mismo talento, quizás la organización, me dé la misma oportunidad, que a ellos, porque tengo un año menos, y cuando tenga la misma edad, vamos a decir, yo, tengo la posibilidad, de estar un poquito, más avanzado, entonces, si me dé la oportunidad, lo que nosotros le llevamos, dame el mensaje, le llamo a los muchachos, cuando a ti te firman, no importa la cantidad de dinero, lo que sea, es porque, alguien creyó en ti, un escado, y entiende, que tú puedes jugar, en grandes ligas, o sea, todo lo que firman, es porque puede llegar, a grandes ligas, o por eso uno dice, no, que eso es un, que eso es un chance, yo sé que esto es esto, pero yo he visto, o en el pasado, hubieron muchas chances, que jugar en grandes ligas, porque tú lo que necesitas, es la oportunidad, de demostrar el talento, que tú tienes, y después que ya, está en Estados Unidos, o que ya tiene una organización, que lo pueden evaluar, ya eso, no, no es cuestión de dinero, o lo que sea, pues, un caso te puedo decir, como estaba mencionando, a Jesús Sánchez, cuando yo estuve trabajando, en la organización, de Kansas City, también pasó un caso, con Ramón Torres, no sé si tú lo conoces, lo iba a mencionar, él juega con los gigantes, le ha venido a tres lágrimas, tremendo muchacho, a ese muchacho, le tocó, que estaba con, el hijo de Mondesí, él era cierto, lo movieron a segunda, ya porque tenía el hijo de Mondesí, tenía Jackie López, un puertorriqueño, y tenía otro muchacho, americano, que le habían dado mucho dinero, pero Glenn Howard, que era el instructor de Infil, él dice, que si Mondesí, y Torres jugaban combinación, en grande liga, o sea, todos jugaban en segunda base, y Mondesí, en el Cigol, podía ganar, hasta un guante de oro, y ahí está, ya Torres ha tenido la oportunidad, de jugar en grande liga, quizás, yo entiendo, que debe tener más oportunidad, muchos equipos, no lo entenderán diferente, pero él tiene la cualidad, de los muchachos, a pesar, sorprende el poder que tiene, y la defensa que puede jugar, y yo entiendo que, que sí, que puede, puede jugar, puede jugar mucho tiempo, en grande liga todavía, es bastante joven todavía, y, es la oportunidad, que los latinos, principalmente los dominicanos, necesitamos. Qué bueno, qué bueno, saludos te envían, desde Cleveland, te envía saludos, Julián Tavares, también te envía, saludos, Stephanie, y Pedro, de la gente de Béisbol Caliente RD, a quien invito a la gente, a que lo sigan, a Béisbol Caliente RD, excelentísimo trabajo, están haciendo también, a mi primo, Raúl, Raúl Ventura, y obviamente a mi cuñada, a mi cuñada, que veo que está por ahí, que anda por Texas, me dice, mi cuñada, usted se me pierde, pero la quiero igual, pues, saludo para ellos, señores, seguimos, en qué momento, Roque, recibe, la llamada, para, esa famosísima llamada, para, para saber, el que va para Grandes Pines, bueno, estaba, a mitad de un juego, estaba, ya comenzaron los juegos, estaba teniendo buena actuación, pero era el segundo inning, y, me llama, el mani, y dice, no, que te vamos a tener que sacar de juego, yo no entendía el porqué, o sea, está haciendo bien, está teniendo un buen juego, y luego, él me llama, no me da ninguna explicación, porque era, el mani era, me recuerdo, Gary Allinson, era, una persona, bueno, señores, seguimos, seguimos acá, ahí, parece, alguna cosita, del internet, que se pueden presentar, pero recuerden, que esto es en vivo, seguimos, sí, el manager, Gary Allinson, él no me, me ha dicho muchas cosas, y después, luego del juego, me llama, a la oficina, y me dice, mira, ellos quieren que, tú vayas, van a jugar un doble juego, pero tú vas a ir a una serie, que vas a jugar en San Luis, cuando vayan a jugar a, a Milwaukee, que era contra los Diamond Bar, para que tú ahora, pero quieren, vaya conociendo, primero vaya allá, ellos dicen que es solo un juego, pero, yo entiendo que tú vas a ir allá, y tú te vas a quedar, que tú vas a tener buena actuación, así que, nos vemos en entrenamiento, no te quiero ver más por aquí, y, y nada, en realidad, sí fue un juego, pero el manager, era, Phil Garland, y cuando terminó, el juego, me llamó, mira, tú te vas para allá, pero yo te prometo, que en menos de 10 días, para que te cuente, el tiempo de servicio, nosotros te vamos a llamar, ve allá, y haz lo que tú estabas haciendo aquí, y, y nada, y si yo quiero, nos vemos pronto por aquí, y, fue, fue lo que él me ha dicho, así precisamente fue, porque, solamente tuve una salida allá, me recuerdo, con el equipo de Baltimore, ya, me regresaron otra vez a la Grandes Ligas, hasta que lo que terminó de año. Ok, ok, basado en lo que tú nos estás diciendo, Roque, el equipo de Milwaukee, entonces, siempre te cumplió, lo que te prometió, ¿no? Sí, es algo que, o sea, siempre agradecido, porque yo, siempre me dijeron la cosa, como era, me recuerdo, en ese entonces, el gerente era salvando, el asistente de él era, eh, no me llega ahora mismo a la mente, ah, Fred Stanley, que él es tremendo, con los latinos, y, ni decir de Liga Menor, el director de Liga Menor, era Ceci Cooper, que había jugado aquí, con el León, el escogido, creo que fue, y siempre creyó mucho, en el talento latino, si te pones a ver, desde ese entonces, fue que empezaron, a subir, que tuvo, Roni Belial, Horacio Estrada, que era venezolano, Fernando Viña, cubano, Alio Cho, Juan Acevedo, Valerio de los Santos, ellos empezaron a llevar, muchos jugadores latinos, y, o sea, había mucha oportunidad, y era así, como te digo, yo había sabido de antemano, me había dicho, el hermano, de Mariano Duncan, que él jugó ahí, que la organización anterior a eso, no quería saber mucho latino, o sea, no tenía mucha oportunidad, y él fue uno de los que me dijo, ten cuidado cuando vaya, pero, creí más lo que me dijo Belial, que lo creí yo a él, si lo escuché, porque era un compañero, y entendía que era lo mejor, pero, ya la organización, ya ha cambiado, el mirar hacia el jugador latino, y, en verdad, nunca, nunca me mintieron, siempre las cosas fueron así, como me la dijo, desde el señor, el Dios Jiménez, hasta el señor salvando, siempre la oportunidad estuvo ahí. Ok, 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 de esos compañeros, de esas generaciones de ustedes, tanto en la liga dominicana, como acá en Estados Unidos, en grandes ligas, ¿con cuáles es que mantienen una mayor comunicación? Qué sé yo, ya sea vía telefónica, ya sea que se juntan ocasionalmente, no sé. Bueno, con el que yo más, o sea, compartí en el liceo, y todo era con Johnny Belial, Alberto Reyes y yo nos llevábamos muy bien, Valerio Los Santos, pero Valerio estaba un poco incomunicado, él se fue a vivir a Arizona, y no hemos tenido ese tipo de comunicación, pero sí nos llevábamos bien, inclusive el AA, el AAA eran los compañeros, de habitación, y todo eso, pero mala comunicación, digo, con Belial, con Alberto Reyes, y a ver, con algunos americanos, y a veces algo con Charlie Green, que era el director de liga menores, ahora mismo de los cerveceros de Milwaukee, él fue mi catcher cuando estuvimos en los metros, también fue mi catcher con Milwaukee en algunas ocasiones. Atumán tiene una buena relación de amistad con... Sí, todavía nos comunicamos, hablamos ahí, y... Cosa de... de béisbol. Ok, ok, ok. Entonces, estaría de más preguntarte, pero prefiero que sea tú quien responda, ¿con qué equipo fue el que más cómodo te sentiste en Grandes Ligas? O sea, solamente con el equipo que tuve, Milwaukee, porque... No, no, porque tú, acuérdate que tú tuviste con los MECs, aunque no a ese nivel de Milwaukee, pero me refiero, tengo que hacerte la pregunta, como no subiste, como no tuviste nuevamente en ese solo equipo, pero obviamente parece, por eso te decía que parece tonta la pregunta, pero prefiero preguntártela y que sea tú quien conteste. Yo en realidad me identifico mucho en la sesión de los MECs, porque es tremenda organización, la forma como llegué, el trato, los coaches que vean allá, el señor Felipe Millán, Jesús Hernán y esa persona, siempre trataron. Ya cuando yo llegué a los cerveceros de Milwaukee, una persona más madura, sí fue más oportunidad, todos se abrieron muchas puertas, pero yo diría que me identificaría más con la organización de los MECs, que tuve también con Medias Rojas de Boston, pero fue breve, el trato, no me quejo del trato, ni nada de eso, pero sí, es de oportunidad, la organización de Milwaukee, pero en realidad lo que es más, donde tuve más fue la organización de los MECs de Nueva York, y creo que el trato fue muy bueno, aunque no recibí la oportunidad de jugar más allá, pero son cosas del negocio, cosas que yo entiendo, en ese entonces, la organización de los MECs, era una organización que estaba en la competencia, y como siempre me decía el abogado, tú tienes oportunidad, pero aquí ellos pueden firmar un agente libre, porque tienen el dinero, y todo eso, quizás la organización de Milwaukee va a aportar más al talento joven, y ver lo que tú puedes hacer, y desarrollarte como jugador, que es lo que pasa hoy en día, con algunas organizaciones, aunque están creyendo mal el talento joven, si te pones a ver, ya el promedio de jugadores de grande liga, ya los jugadores se están retirando un poco más, al menos que tengan un control más joven, pues están creyendo en su talento joven, en el talento de la finca, o así, y le están dando buenos resultados, o sea, todos los tíos tienen un equilibrio, nada en contra de los jugadores veteranos, porque también, tuve en las dos partes, pero sí es bueno, porque todos necesitamos la oportunidad, ya sea veterano, o sea jugador joven, entonces necesitamos la oportunidad, de enseñar lo que tenemos, de demostrar nuestro talento, y ver, si no, tomar otro camino, ya sea como coach, o seguir otra carrera, y seguir la vida adelante. Mira, a propósito de eso, entonces, Roque, ya, el famoso jugador, que duraba 19, vamos a suponer, vamos a partir entre 18, y 20 temporales, en grandes ligas, ya eso, en dos o tres años, lo vamos a dejar de ver. Es posible, y es algo que, o sea, antes era un orgullo, para decir, como los jugadores que se han retirado últimos, y Salón de la Fama, y eso, que tú puedes decir, que ese jugador jugó, tanto tiempo, en una misma organización, y eso, de acuerdo a cómo va el negocio, ¿sabes? de cómo se va expandiendo, y que a veces un jugador, un equipo entiende, que el jugador ya va a salir muy caro, y va a ser agente libre, el año siguiente, y prefieren adquirir, varios prospectos, antes de, dejarlo ir, o hacer arriesgarse, que firma otra organización, pero si, todo jugador, tiene ese orgullo, ese deseo, de cuando firma, si debuta en grandes ligas, sea con la organización, que lo firmó, o sea, es algo como que tú lo llevas por dentro, y que, tú quisieras tener, y, mucho cuando tiene la oportunidad, del Salón de la Fama, que dirán, bueno, esta fue la organización, que yo me formé, con la que jugué, y todo eso, y llevar esa gorra, cuando son elegidos, al Salón de la Fama. Ok, ok, mira, déjame hacer, una especie de, de un paréntesis aquí, de un punto y aparte, que se yo, de cuál, el signo gramatical, que va en este punto, en este punto. Lo digo por lo siguiente, porque, por ejemplo, ahí tenemos a José Bautista, para citar un ejemplo, de jugador, que, tiene condiciones, pero, como tú dices, hay, los equipos hoy en día, están dando la actividad, a su, a los muchachos de su finca, a otros jugadores jóvenes, entonces, esa decisión de Bautista, cuando Toronto le ofreció, más de 100 millones de dólares, que él lo rechazó, y, y no vamos aquí a narrar, lo que pasó después, que Bautista, no pudo jamás, conseguir un contrato, ni siquiera similar a eso, ¿entiendes tú, que entonces, los jugadores, de esa edad, más o menos, deberían aprovechar, esa oportunidad, cuando se les presenta, dado lo que ya estamos hablando? Bueno, yo entiendo que sí, a veces, la orientación, y, tú lo haces, en la mejor fe posible, y, confía en tu talento, y, pero, a veces, cuando, es una buena oportunidad, una ciudad, que te acoge, que te quiere mucho, a veces, bueno, tú, pensarlo bien, antes de tomar otra decisión, mira, por lo que estamos pasando, por esta pandemia, cuánto rechazó, Mookie B, o sea, él es totalmente joven, todavía, todavía está, en la plenitud, de su carrera, pero, no sabemos, qué va a pasar, y, yo sé, que de alguna manera, u otra, él debe estar llegando, eso a la cabeza, porque, no firmar, y es un año más, también, exactamente, él va a perder un año, Dios quiere, va a haber pelota, pero a perder un año, vamos a decir, que pudo, ya estar bajo contrato, estar tranquilo, y, firmando ese dinero, pero, si Dios quiere, él va a conseguir, su buen contrato, todo su dinero, y todo eso, esperemos en Dios, que pueda seguir saludable, pero son cosas, que te ponen a pensar, porque muchos jugadores, como está, dentro de la pandemia, también, que esperamos, que se pueda jugar, una oportunidad, algunos que están, detrás de algunos récords, de algunas, cosas personales, que alcanzar, en su carrera, y, veremos a ver, qué pasa, que Dios le tiene, más adelante, y que puedan, lograr su objetivo, ok, 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 eh, cuando llegas, grandes ligas, te eviten, de esa manera extraña, que eviten, irregularmente, los nobles, bueno, nosotros, estamos, en un juego, en Chicago, en Chicago, es un poco difícil, cuando tú sales, tienes que salir, donde salen los, donde va saliendo, los fanáticos, junto con los fanáticos, o sea, más personas, te van a ver, entonces, nosotros, tuvimos un juego, que precisamente, yo abrí, y lo estábamos ganando, por siete carreras, en el séptimo, fue cuando, San Misoza, pudo, empatar el récord, que fue un jorrón, a Valerio Santos, y luego, lo rompió, con un jorrón, en Ariplón, eso pasó, del séptimo, en adelante, inclusive, perdimos en el trading, y nosotros, ganando 12 a 5, ya era salido, el juego, y no hicieron, una, mucha carrera, el bullpen, y pudieron, pudieron ganar, pudieron ganar, ese juego, entonces, decidieron cambiar, y, creo, cuando jugamos, en Cincinnati, pero, normalmente, los equipos, no, en ese entonces, no pasaban, por los aeropuertos, o sea, tú ibas, directamente al avión, no tenías tanto contacto, con la persona, pero ese día, cuando nos vistieron, sí, entonces, Beliar y yo, dijimos, bueno, vamos a comprar una cámara, de esas que son rechazables, que hoy en día, no se usa, porque los celulares, y la ciencia, y como tal, entonces, Beliar y yo, vamos a los años, empezamos a tirarnos fotos, y eso, y a divertir, y ellos, lo que entendían, empezaron a disfrutarlo, con nosotros, y ya, o sea, si te pones a, a coger cuerdas, a incomodarte, o eso, no vas a sacar, ningún provecho, no vas a tener agrado, para los compañeros, entonces, lo que hicimos, fue disfrutarlo, y tomarnos fotos, y disfrutar el momento. Qué bueno, es bueno, porque dicho sea de paso, quizá en ese tiempo, no se utilizaba, pero nos dicen, que hoy en día, lo primero es, que hay que tomárselo, como ustedes se lo tomaron, porque a veces, tengo entendido, que si te, 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 te enfadas, o qué sé yo, eh, es posible, que no te lleven de compra, porque muchas veces, nos dicen que, si te comportas bien, si sigue la corriente, te pueden incluso, llevar de, 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 de tienda, digo, eso, supuestamente, pasa hoy en día, no sé si en ese tiempo pasaba. Sí, eso es así, tío, y más en el pelotero latino, normalmente el pelotero latino, cuando sube en otro, sufre de, o sea, sufre no, porque no es malo, sino que, tiene ese agrado, con el otro jugador, y, a veces, le contan con coach novato, y así, que ellos lo toman, y, lo llevan, y lo ayudan, lo que sea, y aceptan su vestimenta, lo sacan a comer, y cosas así, si te ponen, mala onda, hacer la cosa, porque eso es, más o menos, como la guardia, tú tienes, tú sabes, cuando ellos tienen más tiempo, no importa que tú seas una estrella, vayas a una estrella, tú tienes que guardar ese respeto, pero cuando tú eres así, te llevas bien con ellos, o sea, llevas a toda la vez ganar, y, cuando sucede algo, algo negativo, ellos son los primeros que, salen delante por ti, para dar la cara, y ayudarte, y, mayormente, como me decía Jorky Pérez, cuando yo llegué en el Liceo, y me decía, mira, ese es tu locker, quizás este, mañana este es el tuyo, o sea, me trató muy bien, toda la cosa, me enseñaba cómo eran las cosas, y, eso pasa con el pelotero latino, el pelotero latino, lleva al otro, al, al joven, y no importa que esté poniendo por la posición, a veces, si un americano, porque me pasó, cuando me mandaron a relevar, el único año que pudieron elevar, en el último año, Milwaukee tenía a Mike Mayo, y él sentía mucho celo conmigo, y con Valerio Los Santos, e inclusive hubo una serie, que jugamos con Houston, y Arizona, y él, o sea, prácticamente no nos hablaba, porque habían cambiado el man, y le han quitado a Filgan, y me han puesto, interino, a Ginla Fieber, y Ginla Fieber, nos daba muchas chances, de sacar, a los zurdos de A, o pichar a los zurdos, y muchas veces eran ambiretos, y como nosotros, no tirábamos, como la forma que tira, por el lado del brazo, teníamos más chances, de hacerle A, pero entonces, ya al final de la serie, él fue a la oficina, y se quejó, mira, ya, yo no sé, no basta, yo no sé, ganó mucho dinero, y yo necesito pichar, para mi siguiente año, y la cosa cambió, un poquito, pero, porque él entendía, que nosotros, le estábamos quitando el puesto, y se sentía un poco celoso, inclusive, de hablar, de cosas así, y bueno, es parte del juego, pero, en ese sentido, como te digo, el pelotero latino, tiene más cosas, más compañerismo, y de eso, de que, tú, mejor ser, que la cosa que ellos, te manden, o te digan, no lo hacen de mala fe, sino a veces, para ver, tu forma de ser, tu comportamiento, y, son las personas, que te van a ayudar, y que te van a decir, las cosas, como son, yo, gracias a tu oportunidad, con Alberto Reyes, un poco, con José Mercedes, con el tío, José Valentín, que era el veterano, ahí, ya era, en ese entonces, era el que más dinero ganaba, y estaba Fernando Viña, y eran de las cosas, que le decían a uno, ya luego, me tocó decirle, a Ronnie Belial, cómo era la cosa, y, y así sucesivamente, pero, creo que el comportamiento, lo que más te va a ayudar, y tu disciplina, que tú puedas, salir adelante, y esas personas, puedan ser, una gran persona contigo, que bueno, que bueno, béisbol, otoño invernal, de la República Dominicana, eh, a qué equipo, o sea, perteneciste a Licee, pero, tú eres liceísta, o tú eres de otro equipo, bueno, tú desde niño, el dominicano, a veces muy regionalista, vamos a decir, yo soy, soy del Cibao, y, mi familia, todo era en Aguiluche, y todo eso, entonces, mi primer año, cuando firmé, el señor Edito Ledo, como tenemos acuerdos, mandó, al equipo, el azucarero, pero yo no, no fui a, no fui a firmar ese año, el siguiente año, eh, Tito Hernández, no estaba, a la cabeza del equipo, de las aires, sino su hijo, Quilio Hernández, y, me mandaron a las aires, y, tuve tres años, con el equipo de las aires, lo único que, mi primer año, tuve, una molete, en las rodillas, pero, el señor Julián Javier, que era el manager, me acuerdo, Julián Javier, comenzó manillano, terminó, Miguel Diloné, pero, desde mi, desde el primer día, él me dijo, tú vas a tener, tú vas a tener, una buena temporada, en Estados Unidos, me dijo, vas a tener la oportunidad, de estar en el equipo, pero, surgieron algunas cosas, algunos problemas, maté una prueba en las rodillas, y, no volví, no volví con el equipo de las aires, entonces, también estaba un poquito incómodo, por algo que había pasado, y, todos los años, ellos mandaban, mandaban a buscar, porque fueron al entrenamiento, y eso, pero ya, no me sentía cómodo, en realidad, aunque era el equipo, que, yo era fanático, el equipo quería jugar, y eso, pero, el trato, en realidad, no, no sé, en el clubhouse, no fue el mejor, no digo que es de gran persona, pero, yo entiendo, ellos son muy regionalistas, yo entendían, que yo era, capitaleño, no saben que era, del Cibao, y, recibí un trato, que no fue el más adecuado, en el clubhouse, y, ya luego, surgió, que Tony Batista, estaba aquí, con el Licea, y, tenían, a Darío Vera, que es también, de allá del Cibao, y, Parra, entonces, Tony Batista, no se sentía tampoco, muy conforme, con el Licea, aunque estaba jugando, y, decidieron hacer el cambio, de Manny Martínez, que debía ser novato el año, y mandarme a mí, nosotros dos, por ellos tres, o sea, y, tu la oportunidad, de jugar, 12 años, de carrera, ahí, con los tigres del Licea, y poder, dar en muchos campeonatos, y, imagínate, la principal competencia, fue, fue precisamente, con la Sáenz y la Ciudadinha, cuando tuvimos una década, que, prácticamente, dividimos, creo que, cinco y cinco, en campeonato, y, pudimos formar parte de eso, y, entiendo que, llevar un poco, y, ganar, por lo menos, de esos cinco campeonatos, que tuvimos, creo que, le ganamos tres a ellos, y perdimos, dos finales, con ellos, no sé si recuerdas, la primera que perdimos, fue cuando, Tony Peña, nos dejó, en el terreno, con un flag de sacrificio, a José Mesa, y, la otra, no recuerdo, pero sí, fueron dos finales, que perdimos con ellos, y pudimos ganarle tres, o sea, en esa, donde eran, los dos principales equipos, ya la cosa, estaba un poquito, más balanceada, porque el DRA, ha ayudado mucho, los otros equipos, y, y eso ha sido, ha sido muy bueno, porque antes, tú eras un jugador, vamos a poner, de, de alta calidad, y, tú firmabas con el I6, que le he cogido las águilas, que eran los equipos, de más talento, aunque el Estrella, era un equipo tradicional, al menos que tú seas del ETER, tú no, no firmabas así, entonces, ahora la cosa, se ha equilibrado, no importa donde tú seas, y con el, con el drag que se hace, luego de, que termine, la regular, y el round robin, eso ya, aunque tú te identificas, con un equipo, tú tienes que jugar, con otro equipo, y ser profesional, y tratar de ganar, con ese equipo, o sea, eso es equilibrado, y le daba un poco de emoción, al principio, sonaba un poquito, no muy conforme, tú dirías, yo soy un insignia, de este equipo, y tener que ayudar, al equipo, que viene siendo el rival, de nosotros, pero eso no, en realidad, eso no es lo que va, eso es parte del juego, y de la competencia, y, y eso ha sido lo mejor, pues fue un buen acierto, que se hiciera eso, porque así también, muchos jugadores, cuando terminaban las regular, los round robin, tenían que irse a México, Venezuela, Puerto Rico, a jugar, sin embargo, lo eligen aquí, pueden jugar, y si no lo eligen, pueden ir a esa liga, o sea, se da una oportunidad, esa idea, creo que viene de la liga, mexicana, porque en México, son bien nacionalistas, y ellos siempre, dan oportunidad a sus jugadores, y eso ha sido, ha sido tremendo, pues tú, muchas veces, cuando vos con refuerzos, ya al Caribe, no es lo mismo, que tú tengas aquí, el que tú conoces, y que sabes, que tienes buen desempeño, y te puede ayudar a un campeonato, y lo puedes coger de aquí mismo, sin tener que salir, fuera del país, no, no es lo mismo, envíame un saludo, por favor, a la gente de Béisbol Caliente, y también a, Daniel Pozo, Daniel Pozo, que muchos lo conocen, como el hermano de Raymond Pozo, pero, es Daniel Pozo, envíame un saludo, por favor, Roque, bueno, un saludo, a la gente de Béisbol Caliente, y a todo el que se ha unido, a escucharme en este momento, y dar gracias, por la oportunidad, de poder llegarle, aunque sea por esta vía, y poder expresarme, y contar alguna vivencia del juego, Vera, tú estuviste, en el Tulilazo, bueno, si yo fui, que tuve la oportunidad, gracioso, de abrir ese juego, el día anterior, jugamos en la capital, es una serie, que desde un principio, fue un poco cerrada, porque, ellos ganaban, vamos a decir, en la casa, nosotros ganábamos, en el estadio Quiqueya, pero, tocó el último juego, el día anterior, Félix Rodríguez, ya teniendo una leve conversación, con el Ampag, y el Ampag ya le discutó, lo votó de juego, y yo tuve que, entrar y cerrar el juego, o sea, nos fuimos arriba, por el 3K en el noveno, estaba en el empate, en el octavo, y me trajeron, y pude salvar el juego, entonces, el día siguiente, todo el mundo esperaba, una sorpresa, ellos iban con Bartolo Colón, que era la sorpresa, nosotros ya no teníamos, dos sorpresas, si hubiera sido, Juan Cruz, que fue de gran ayuda, y Ramón Ortiz, que no pudieron regresar, a la serie, contamos con dos buenas actuaciones, de ellos, yo no había participado, en la temporada, entonces, se suponía, o se especulaba, que es Pedro Martínez, y creo que así, iba a ser, iba a ser, el lanzador de nosotros, pero, no sé, con comunicación, me ha tenido, con la, con la directiva, del equipo, Tira el Lice, y cuando llegamos abonados, el mani, y el pichín, me dice, mira, tú crees que tú puedes lanzar, y yo, bueno, yo creo que todo el mundo, todo el que tiene, poder lanzar, y, y va, y puede ayudar, porque, ya, en un último juego, ya, uno no mira, que si hay más juegos, o cansancio, y nada de eso, entonces, ya, cercándose la hora de juegos, me dice, mira, tú vas el abridor del juego, yo entendí, que podía tirar un inning, quizás dos, porque, había pichado el día anterior, y, pasó uno, pasó dos, y ya estaba pichando, hasta el quinto inning, donde fue, que se envasaron, y, me sacaron del juego, y trajeron a Kevin Foster, que estaba supuesto a ser, el lanzador abridor, y luego, me sacaron, y ellos se pudieron ir, tres carreras adelante, porque, de una vez, le dieron un triple, y así, entonces, tuvo que entrar Mania Ibar, Mania Ibar, ya ha trabajado, casi igual que yo, ya no ha trabajado, en muchos juegos, y venía de tirar, como tres innings, el día anterior, tuvo que meter el brazo, no sé cómo lo hizo, pero, pudo hacer, tremendo trabajo, sin botar cansancio, ni eso, y manteniendo el juego, y pudimos otra vez, retomar la ventaja, luego de que, nos acercamos, Bartolo Colón, lo sacaron, pudimos tomar la ventaja, aunque luego, la perdimos otra vez, con un horror de Tony Batista, Félix Rodríguez, pero, sí, nos pudo mantener en juego, y, y ya todo el mundo conoce, cuál fue el resultado final, ok, Roque, háblame, de ese momento, cuando Andi Ibar, da el cuadrangular, que ya, ustedes estaban, prácticamente, en las águilas, ya estaban celebrando, el equipo de las águilas, ya está, tenía, celebrando, prácticamente todo, o sea, todo el que pudo ver ese juego, sabía lo que estaba pasando, pero, cuando Andi Ibar, da ese cuadrangular, háblame, de ese lugar, o, cómo, cómo se sentía eso, bueno, ya yo tenía, no tenía vela, caja, o sea, lo tradicional, aquí, en Dominicana, que, cuando un equipo, ya siente que ha ganado, pero la ventaja, todavía era, un poco cerrada, lo lógico, es que el manager de nosotros, porque él, había sido manager de, de, Luis Vicaíno, que fue, era el cerrador de ellos, y Andi Abad, Eric Brand, todos ellos, habían jugado, inclusive, Cody McKay, que aunque no estaba activo, estaba con el equipo, habían sido compañeros, con el equipo de Oakland, en AAA, y, fue algo parecido, con el Cal Gibson, que, que el Gibson, tenía un buen acabo de report, aquella vez, de Nick, y sabía que entre y dos, tiraba, backdoor slider, y, le pudo conectar el home run, entonces, fue algo parecido, a, perdón, a, 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 entendía, que, si Vicaíno, lograba montarse en el conté, iba a tirar ese slide, y eso era lo que iba a buscar, aún, me va a hacer, pero, pensando en lo que yo creo, en el plan que yo tengo, y, precisamente, así fue, quizá, la historia pudo ser diferente, recuerdo que, cuando, dio el batazo, nosotros ya estábamos, prácticamente, celebrando en la línea, entendiendo que todavía, no hubiéramos ganado, porque, todavía había que cerrar la entrada, y nos sentábamos, y no le pasa lo mismo, que le ha pasado el otro equipo, exacto, y estábamos ya, un poco corto de picheo, ya, prácticamente había, usado todas las balas, aunque todavía no quedaba, Claudio Galvás, no quedaba, Melqui Torres, pero ellos eran, bastante joven, y nos quedaba una sorpresa, que era, Julio Mañón, que el equipo, lo había, prestado a Venezuela, porque, entendían que, no lo iban a necesitar, sin embargo, yo no entendía, yo entendía, que no lo podían usar, porque había jugado, su año completo, en Venezuela, y, fue quien pudo, que terminó el juego, pero, nosotros ya estábamos celebrando, y recuerdo, que el narrador, si tú te pones a escucharlo, ya sea en YouTube, o lo que sea, él, él dice, fly a lo profundo, sin mucha emoción, pero ya luego, creo que, no recuerdo si fue, el papi, me entero que era, ya fue que dijo, la botón, pero ya nosotros, estábamos casi todos, en home play, estábamos tratando, de los muchachos, alejarlos, pues mucho, en ese entonces, hasta fanáticos, tirando, tratando de alejarlos, de la línea, para que, los corredores, la empaña pudieran ver, que ellos, estaban pisando su base, o sea, la cosa cambió, fue un, es como si hubiese sido, en el Quiqueya, aunque, Águila tiene muchos fanáticos, en el Estadio Quiqueya, nosotros también tenemos, mucho en el Estadio Cibao, y, solamente se escuchaba, ya en ese entonces, Licee campeón, Licee campeón, que era lo que todo el mundo decía, Ok, ok, no, 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 yo entendían, que el estado de ánimo, de ellos no era el mismo, pero, era un poco difícil, porque, todavía teníamos que cerrar el inning, y ellos venían, con su mejor tanda, de bateadores, y, no, así es, así es, pero nada, ese, ese, hay otro juego, más emocionante, en el béisbol dominicano, que ese, para ti, bueno, disculpa un momento, estoy perdiendo un problema con el sonido, no sé si me escuchas, pero, nosotros tuvimos, en el, 97, 98, fue algo, fue algo tedioso, fue algo difícil, que, porque primero tuvimos que pasar a la sala, y luego al escogido, fue, fue bien emocionante también, y fue, en nueve juegos, y nos tocó, o sea, dar otra revirada, contra el escogido, contra Chávez, que no le habían hecho una carrera, en el año entero, vimos un par de bloopers, un par de Gisito, y pudimos quitar el juego del escogido, y, también, el último inning, nosotros a cerrar, también fue emocionante, porque ellos, trajeron un corredor en base, y venía a batear a Bioti, y ellos, pudimos lograr, lo con Esteban Jan, pero también, fue un juego, bien emocionante, o sea, la pelota de aquí, dominicana, no importa, que sean los equipos, pero siempre, las finales, son un poco difícil, y muy poco, tú ves, digo, el de los gigantes, creo con, si fue con la estrella, que ellos le ganaron, si fue un juego abierto, el último juego, pero, nunca, son abiertos, el último juego, de las finales, son juegos, que son bien disputados, hay mucha alternativa, donde el fanático, tiene que estar ahí, no puede pestañar, porque la ventaja, puede cambiar, de un momento a otro, claro, claro, Rafael Roque, estás tú dedicado, al béisbol, quizás como coach, yo sé que has sido coach, pero, lo estás haciendo actualmente, o, o en qué, en qué, te estás manejando, en ese sentido, bueno, yo, tuve alrededor de ocho años, en la organización, de los reales de Kansas City, y luego, ya decidieron, no darme el contrato, el año siguiente, fue el 2000, en el 2015, estuve aquí, en el México, fui allá, como pitching coach, y con el equipo, yo iba a participar, yo jugué tres años, quedamos campeón, luego, ese mismo año, firmé, con la organización, de los metros de Nueva York, hasta este año que pasó, y ellos, decidieron, también, dejarme libre, ahora estoy, tengo un contrato, actualmente, con el equipo, guerrero de Oaxaca, en México, estamos esperando, si Dios quiere, ya a mitad de julio, estaremos por allá, comienza el entrenamiento, a comenzar la temporada, el 7 de agosto, ellos tienen fecha, lo decide, lo decide el señor, pero, ya tenemos fecha, para el entrenamiento, y todo eso, y ellos entienden, que si va a haber, béisbol, en México, inclusive hoy, en esa ciudad, hubo un terremoto, creo, de 7.5, aunque, solamente, una persona afectada, pero, si Dios quiere, estaremos por allá, y, a ver, que no trae, que no tiene el futuro, a ver, si puedo regresar, vivo organizado, me refiero a organizar, en cuanto, organización, de Estados Unidos, o si, tendré que seguir hacia allá, o sea, es lo que uno decidió hacer, y, por eso que estamos, tratando, de seguir, esta carrera, donde podamos llegar, y, cada vez, tratando de innovar, y, trabajar, seguir enseñando, a los muchachos jóvenes, y, tratar de motivarlos, y, que entiendan, que, el béisbol, es una lotería, uno es como, comprar un billete, no es algo, que tú tienes por seguro, una carrera corta, que tú no sabes, cuándo va a terminar, entiendan, que la disciplina, siempre hace todo lo correcto, si no llegué, que en el mañana, tú no digas, yo no llegué, por mal comportamiento, por no escuchar al coach, por no hacer las cosas, que quería la organización, sino, porque yo no iba a ser, jugador de, de grande liga, y, si, tienes buen comportamiento, y eso, siempre hay una persona, que te está, observando, y te da la oportunidad, de ser coach, o te pueden, o puede, trabajar, en otra distancia, en diferentes áreas, ya sea en béisbol, si no, aprender bien inglés, y puedes, puedes usarlo, con método de vida, o sea, el inglés, te hace muy útil, y, un programa, que tienen las organizaciones, ahora también, que tú puedes seguir estudiando, en, en, en Senapé, y tú puedes, continuar tu estudio, en el tiempo, que yo jugaba, no era esa oportunidad, pero ahora, ya tienes mucha oportunidad, y seguir estudiando, que, tu estudio, tu estudio, es bueno tener una carrera, tener un plan B, no solamente pensar, que tú, vas a ser pelotero, porque, aunque esto, te queda de por vida, tú ser pelotero, es una carrera, que puedes terminar, en cualquier momento, uno nunca sabe, claro, claro que sí, porque, cualquier situación, puede pasar, y, una lesión, lo que sea, Dios, lo que quiera, entonces, me hablaba, de que tus mejores amigos, en grandes ligas, son los mejores, son casi los mismos, mejores amigos, que tú conservas, y que tú te comunicas, con ellos, en la liga de béisbol, de República Dominicana, Bueno, en realidad, podría decir que sí, pero, tengo, muchos amigos, que los conocí, luego, de ya ser, coach, o de jugar, sobol, compartir, y hacer compañeros, porque, un ejemplo, estuve ahí, en la organización de Kansas City, tuve, hice buenas mitades, con Víctor Valle, que, quien, el coordinador, con Ramón Martínez, con, 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 con Miguel Bernal, con, con Neil Johnson, Los Trenes, y, algunos extranjeros, también, la organización de, de los MED de Nueva York, que está ahí, dirigida por Rafael Landetor, quien fue que me dio, una de mis primeras oportunidades, en el Liceo, que me esperó, con la puerta abierta, cuando yo pasé, en el cambio, de Águila a Liceo, y, hay, muchos compañeros, inclusive veo uno, que se conectó, que se llama, Yucaribel de la Cruz, que es un muchacho joven, con mucho talento, que, o sea, él no tuvo la oportunidad como jugador, vamos a decir, no tuvo la oportunidad, porque él no pudo llegar a la Liga, aunque tenía, buen, buen talento, es de los muchachos jóvenes, que están todavía ahí, Rafael Fernández, está Gilder Gómez, que es hermano de José Gómez, que es gerente, de los escogidos, Samuel Davera, Francis Martínez, Manny Martínez, que es mi hermano, mi amigo, fuimos compañeros en el Liceo, y en México, en las Islas, en toda parte, o sea, que otro hermano, que uno de los mejores amigos, sí, porque él y Guillermo García, fuimos compañeros aquí en Dominicana, compañeros en Estados Unidos, compañeros en México, o sea, que hemos compartido más, ahí, o sea, tú, a medida que pasa el tiempo, vas conociendo personas, y cuando son personas, de buen corazón, pues, lograr una buena amistad, y, como te dije, que muchos ven el sobol, como una, como un hobby, para compartir, y eso, y en verdad, es algo que tú puedes hacer, muchos, muchos amigos, que tú, si tú juegas el juego, no solamente la competencia, y eso, y, creerte que tú fuiste algo más que eso, tú puedes lograr muchas cosas, porque en realidad, yo tengo muchos amigos, hoy en día, que, quizá no pensaba conocer, o no sabía el tipo de persona que era, y es por vía el sobol, también, no solo ha jugado a bígol. Qué bueno, qué bueno. Mira, Rafael, queremos darte las gracias, porque tampoco queremos abusar de tu tiempo, tú me estuviste diciendo de algo, antes de comenzar, y no queremos quitarte tiempo, tendremos que sacar otra oportunidad, quizá porque hay muchas cosas, que se nos quedan por hablar contigo, por tu experiencia, pero, te agradecemos infinitamente, que hayas sacado parte de tu tiempo, para estar con nosotros, y de verdad, gracias a tu corazón, ojalá, puedas seguir teniendo muchos éxitos, dentro y fuera del béisbol, y esperamos que Dios, te siga bendiciendo a ti, y a tu familia, así que, gracias por estar con nosotros, y gracias a toda la gente, que estuvieron ahí presente, en el día de hoy, y les invitamos, a que siempre nos acompañen, todos los días, a las siete, de lunes a viernes, en arroba, o MLB Deportes 1, aprovechando con tu permiso, Roque, recordarle a la gente, la rifa que tenemos, de los 150 dólares, que la vamos a estar, o sea, que se va a entregar, el día 11, del próximo mes, así que síganos en Instagram, como arroba, MLB Deportes 1, para que consigan, más información, despide, el espacio, Roque, gracias por estar con nosotros, que tenga una feliz noche, pero despidenos, el programa, el día de hoy. Bueno, darle gracias a ustedes, por esta oportunidad, a todas las personas, que se unieron, para escucharme, hablar, alguna vivencia, y, decirle, que nos quedemos en casa, nos mantengamos saludables, seguir los protocolos, para que, Dios nos permita, seguir viéndonos la cara, seguir hablando, seguir compartiendo, y, nada, que mantengan en salud, y mantengan a su familia saludable, y que tengan, una muy buena noche. Ok, gracias hermano, feliz noche. Gracias. Ok.